Pero en mi familia el primer matrimonio nunca funciona. ¿Estás bien? Sí. Así que para casarme con él, mi hermana y yo tenemos un plan. Al primer idiota que aparezca, vas y le atacas. Soy el señor Janice Bertie, pero puede llamarme Janice a secas. Hola. Apañatelas como sea, pero vuelve casada y divorciada. Acabo de romper con mi novio. Quiero saberlo todo sobre usted. Me gusta bailar, todo tipo de bailes. La polka, el casancho... Lo más importante es evitar la deshidratación. Lo ideal. Sería encontrar mierda de elefante. Está enfermo. Te prometo que no te arrepentirás. ¡Hay un león! Hay que hacerle frente. Lo he visto en un documental de la BBC. Me has mentido. ¿No eres soltera? Me prometiste que me darías tiempo para contárselo. Pero lo he estado pensando y debo ser yo quien se... ¡Cállate! ¿Todo bien? Genial. ¡Madre mía! ¿Le doy otra cita, señor Bertil? ¡Adiós! ¡No le veo! ¡Nos vemos! ¡Todo bien! ¡No, no, no!